Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. La desmedida represión implantada por el régimen de Nicaragua, la falta de democracia y de independencia de poderes del Estado, el nepotismo, la anarquía y el control de las fuerzas armadas, está llevando a una debacle sin precedentes al país. Es decir, el Estado yanqui es la expresión más desarrollada del imperialismo, de los imperialismos de la tierra. No ha habido potencia a lo largo de la historia más criminal que la potencia norteamericana. Daniel Ortega, quien tiene 15 años continuos en el poder y sin soltarlo y apoyado en fraudes electorales, estaría causando que el país se hunda cada vez más de cara a la comunidad internacional y en rankings mundiales. Vamos a jurar, familias nicaragüenses, hermanos nicaragüenses, vamos a jurar nuestro compromiso de seguir luchando para erradicar la pobreza, para erradicar el hambre, para mejorar las condiciones de vida de todas las familias nicaragüenses. El índice de Estado de Derecho de este año refleja un retroceso en esta materia para Nicaragua. La nación ha bajado cuatro peldaños a nivel global, posicionándose en el puesto 137 de 142 países, de acuerdo con el informe de World Justice Project. El estudio revela que en el país centroamericano se sigue debilitando el límite del poder gubernamental, los derechos fundamentales, se fortalece la corrupción y se reduce el espacio cívico y la administración de justicia y su cumplimiento, lo que está hundiendo a Nicaragua. Sin institucionalidad y sin Estado de Derecho hay muy poco clima de negocios, hay muy poca estabilidad jurídica y económica. Desde el 2018, con el inicio de las protestas sociales en abril, se inició una de las peores etapas represivas en Nicaragua, que ha dejado más de 350 víctimas mortales, miles de heridos y en cinco años ha expulsado a unos 600.000 nicaragüenses, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¡Libertad! 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 Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Nicaragua aplazada en los índices de Estado de Derecho. Marlin Balmaceda habló con exiliados nicaragüenses, quienes explican cómo ese país, subyugado por una dinastía, la de los Ortega Murillo, ha llegado a un punto donde no se respeta ningún artículo constitucional y en el que el autoritarismo predomina sobre la ley. Está entre los peores. En lugar de mejorar, cae. Nicaragua ve deprimidos sus índices de Estado de Derecho y está en la cola, en el puesto 137 de 142 naciones evaluadas según el informe World Justice Project. Y no es para menos. En Nicaragua, de acuerdo con el estudio, hay una estrepitosa agonía de la justicia social, la justicia civil, la justicia penal, los derechos fundamentales y un deseo del gobierno de controlarlo todo, lo cual ha sido medido desde el 2007, cuando Ortega recuperó el poder. El 18 se logró poner en práctica, ya con una fuerza ya mucho mayor, el plan de los Estados Unidos de destruir el proyecto. Mac Jerez, excarcelado político y desterrado a Estados Unidos, y Luis Blandón, vocero de la Unión Democrática Renovadora y también exiliado, pero en España, afirman que el ejemplo de este retroceso es latente. Queda expuesto en los más de mil ciudadanos que han pasado por las cárceles de Nicaragua en los últimos cinco años por declararse opositores o ser críticos a Ortega, o los 317 nicas que fueron despojados arbitrariamente de su nacionalidad. Ese fue el ejemplo más descarnado de una justicia arbitraria, absurda y aplastante. Lo que el índice de Estado de Derecho 2023 refleja sobre la situación en Nicaragua es el resultado de las acciones que ha tomado el régimen de Daniel Ortega de su llegada al poder en 2007. Lo que hemos visto desde entonces es una secuencia de acontecimientos y decisiones políticas y administrativas que han socavado la institucionalidad del país y que han hecho que todas las decisiones pasen no por un equilibrio entre los poderes o por la independencia de los poderes del Estado, sino por la decisión autoritaria y autocrática de la pareja gobernante, en este caso Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esto se atribuye a las constantes violaciones de derechos humanos cometido por la dictadura de los Ortega Murillo a todos los ciudadanos nicaragüenses. Seguimos viendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, privación de la nacionalidad y hasta el derecho de permanecer en el país. Esto es producto de que siguen utilizando las instituciones al servicio de lo que la pareja se les antoje. Esto no va a mejorar mientras sigan instrumentalizando el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Electoral. En Nicaragua no hay instituciones que respondan a los ciudadanos. Vende patria, apátrida diría yo, sin patria. Qué dolor, qué desconsuelo, qué vergüenza debe ser para quienes no conocen el amor a la patria. Entre esos desnacionalizados que fueron despojados de su legalidad en febrero de este año, se encuentra el abogado Gonzalo Carrión, defensor del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Carrión participó en esta edición. Afirma que no sorprende este índice, tomando en cuenta que Nicaragua está en manos de un matrimonio presidencial que tiene como misión controlar todas las esferas del poder, a sangre y fuego, por la fuerza, matando si es necesario. Refleja el absoluto deterioro en materia de institucionalidad. Nicaragua en las últimas posiciones de poco más de 140 países valorados, en las últimas posiciones, solo evidencia que lo que tenemos desde hace varios años es un régimen dictatorial, ¿verdad? Y en dictadura la calificación de Estado de Derecho, es decir, hablar de Estado de Derecho en dictadura no tiene coherencia, ¿verdad? Ambos conceptos son contradictorios porque en dictadura puede haber Estado y en efecto lo hay. Hay Estado, pero no hay derecho. Y eso es, porque la dictadura es la negación de derechos y su garantía. Y está demostrado con creces de manera fehaciente en Nicaragua con los crimes de la humanidad y con todas las barbarias que han cometido, ¿verdad? Quienes se han, quienes han asaltado el poder, todas las instituciones del Estado están en poder de una sola familia. Mac Jerez, el líder universitario que fue víctima directa de la opresión estatal y estuvo tras las rejas por más de un año y siete meses y ni siquiera le autorizaron ir a las honras fúnebres de su madre cuando estaba en prisión, sostiene que en Nicaragua el Estado de Derecho está exterminado. Este índice pues acierta en remarcar que Nicaragua es uno de los países donde menos se respete el Estado de Derecho. Yo me atrevería a decir que no hay Estado de Derecho en Nicaragua, porque para que haya un Estado de Derecho debería haber balance de poderes, debería haber una armonía entre los poderes, pero debería haber rendición de cuentas, respeto a la ley, debería haber una serie de condiciones que son actualmente inexistentes en Nicaragua. Y lo hemos visto recientemente, más recientemente, con el golpe que le ha dado en la dictadura a la Corte Suprema de Justicia, que si bien nosotros sabemos que es una Corte Suprema que no tiene ningún valor, que es meramente decorativa, pues en cualquier otro país mínimamente democrático esto sería una barbaridad. Nicaragua, a nivel regional, solo se encuentra por encima de Haití y Venezuela, dos naciones inmersas en la pobreza, la violencia y la represión, donde prevalecen estados dictatoriales similares al de los Ortega Murillo. Organizaron toda una maquinaria que es de persecución a cualquier expresión de ciudadanía que reclame libertad y precisamente reclame la existencia de un régimen jurídico constitucional donde se respeten todos los derechos humanos. Y para que haya un régimen de derechos, por supuesto, solo es posible en la medida que existen instituciones con independencia, con sometimiento al orden constitucional y a eso, pues, que haya un Estado de Derecho que también se traduce en que la persona, cuando sea afectada por un tercero o por un agente del Estado, tiene la confianza de acudir a una institución a reclamar el derecho, a denunciar el abuso. Eso no pasa en Nicaragua, porque estamos en dictadura y en dictadura, pues, reitero, hay Estado, pero un Estado despojado del derecho. Y en ese marco, la economía de Nicaragua igualmente se vería afectada. Las estadísticas oficiales del Banco Central reportan que en el primer semestre de este año, la nación captó 1.447 millones de dólares, principalmente de Estados Unidos, números que podrían ser mejores si se ofreciera otro clima para los negocios. Si una persona tiene anhelos o deseos de invertir en Nicaragua, probablemente se lo va a pensar dos veces porque va a sentir que al no haber Estado de Derecho, cualquier acción o en cualquier momento uno puede ser víctima de una acción arbitraria y no puede acudir a alguien que pueda resolver este asunto. Esto perjudica gravemente al país porque nos saca del mapa de países en los que hay buen clima de negocio o hay buen clima de inversiones. Incluso también es un tema que pone, desde el punto de vista humanitario y de derechos humanos, al país en una visión negativa. Al regresar abordamos las áreas que más han debilitado los derechos humanos a nivel mundial y las dificultades que enfrenta Nicaragua para recuperar el Estado de Derecho. Ya volvemos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Nosotros llegamos nuevamente al gobierno en el año 2007. Empezaron los Estados Unidos a trabajar para destruir y ahí se empezaron a armar grupos en la zona del campo. No sé si les explicaba esto, donde estos grupos armados eran presentados por la oposición. El informe revela que las áreas que reflejan un mayor deterioro son la administración de justicia y el debilitamiento de la aplicación de la ley. En Nicaragua, el régimen ha creado su propio entramado legal para castigar a opositores y tratar de simular sus condenas espurias. Y aún así, ni siquiera cumple esas leyes, sus leyes, la escritura sin miramientos. Es decir, no hay estado de derecho, ni siquiera bajo las reglas de la propia dictadura. Estamos viviendo bajo un estado donde no hay garantía absoluta de los derechos humanos. Esto va a seguir perjudicando al país porque no va a existir ningún tipo de inversión. Cada vez estamos más aislados y esto lo que va a traer es más pobreza, más miseria a todos los nicaragüenses. Pero también estamos convertidos en un estado a los antojos de la dictadura. Es sumamente preocupante porque hay un futuro incierto para todos y todas las nicaragüenses. Y por tal razón es importante seguir denunciando. Pero también cómo logramos buscar una salida pacífica y democrática que nos encauce nuevamente a recuperar la democracia en Nicaragua para que los nicaragüenses podamos vivir en paz. Lo que queda en el futuro de Nicaragua para mejorar en este índice es retomar el orden institucional y democrático. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que haya una apertura democrática, de que se respeten las instituciones, de que puedan garantizar selecciones libres y transparentes, y que haya independencia de los poderes del Estado. Que no haya un remedio de monarquía en Nicaragua, en la que la ley es lo que dice el dictador, sino que se puedan cumplir la constitución, que se puedan cumplir las leyes, que la gente sienta y que pueda percibir que hay justicia y que hay respeto a las normas y a la convivencia de todos los nicaragüenses. Y no como ahora, que lo que hay es un sentimiento de persecución, de inseguridad, de incertidumbre respecto a lo que puede pasar con cada uno en Nicaragua. En Nicaragua, como Estado, se tendrá que refundar, ¿verdad? Para que nunca más haya semejante probio, semejante atrocidad, semejantes crímenes de la humanidad y que una familia haga sufrir a todo un pueblo. En un mapamundi que muestra los países evaluados, Nicaragua se sitúa con el tercer saldo rojo más bajo. Su desempeño viene en caída libre desde 2015. El Estado de Derecho se ha venido debilitando y la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha consolidado su poder, dominando a la policía, al ejército y a todos los poderes del Estado. Pero el poder omnímodo de los Ortega Murillo no solo es por su misión voluntaria. Incluso en esas dependencias, en la policía, el ejército o los poderes del Estado, se ha impuesto con violencia. También ha encarcelado a los suyos y ha instaurado un esquema de persecución y de terror. Ahí tampoco hay ley y no por ser obedientes están a salvo. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este miércoles. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulosesenta y seis punto com pleca donar. Soy Álvaro Navarro. Gracias por escucharnos.